¿Cuál es el problema cuando despiden a 16 personas entre periodistas, técnicos y personas que además no se lo esperaban? Pues que según están los medios de comunicación, por poner un caso, pero podría ser cualquier otro, lo que te toca luego es emprender. Es como un accidente, ¿no? Entonces cuando te toca emprender, dices, pues si yo no sé vender. Entonces yo solo quiero deciros una cosa, vender es un ejercicio natural, es como respirar, como comer o como hacer el amor. Lo importante es que se entienda el mecanismo por el cual uno, sin saber nada, puede llegar a poner en valor el talento que cada uno tiene. Y todos vendemos. Emprender es una actitud, pero también, por desgracia, es una necesidad que a veces se tiene. Y yo creo que este momento en el que vivimos, donde las multinacionales, está claro, que no quieren pagar los sueldos que muchas veces valen los directivos, es el mejor momento para emprender. Porque el talento se puede poner en valor muy fácilmente y a muy poco precio en Internet. Quiero decir, es muy fácil, si alguien sabe hacer algo muy bien, contarlo y ponerlo en valor. Y eso, tenemos una ocasión única que no hemos tenido en los últimos 25 años. Son 10 fases en las que partimos siempre de las emociones, en el correcto manejo de las emociones. Daros cuenta que si al final nosotros lo que tratamos es de influir en los demás, es dificilísimo influir en los demás si nosotros no tenemos un equilibrio correcto de nuestras emociones. A partir de que tienes un correcto equilibrio de las emociones, puedes tratar de ayudar a los demás. Quiero decir, si tú no eres capaz de ayudarte a ti, dudo mucho que puedas ayudar a los demás. Y ese es el principio de la venta, la ayuda, el aprecio sincero y la ayuda. A partir de ahí, luego hay una serie de mecanismos y hay otras 9 fases.